Lo escribo, lo de holístico lo verán en Capra, a quien he aconsejado que lean. Pero ya salen libros de esta categoría por todas partes. He citado a Drucker, también a Drucker. En las nuevas realidades, ya les dije el otro día, y lo quiero repetir en el prólogo, Drucker es un economista, o sea un realista, un poco utopista. Ahora, que ya desde la economía se vea lo que es Drucker, es increíble. Los políticos no lo han visto, según cuáles ya sí, pero la mayoría no. En cambio, Drucker desde la economía se ha visto una realidad. Pidí, las nuevas realidades, las que ya configuran el mundo, es decir, los rasgos del rostro del mundo del año 2000, estamos asistiendo, están también las realidades. Las nuevas realidades, las que ya configuran el mundo, no son ni las que mueven los políticos. Si tú miras la política, no hay servido de política y elecciones y parlamento, todo esto ya es morena lateral, ya no vamos por ahí. Es tremendo, la pena que los que gobiernan el mundo no lo sepan, pero es verdad, la política no arregla nada, más bien complica las cosas. No soy antipolítico, pero sí, estoy muy convencido, como en otras épocas de la historia, me acuerdo que Sardílio de Marsella, en el siglo V, decía, el imperio romano es una cosa sin la cual viviríamos mejor. La política es una cosa que pagamos todos y sin la cual posiblemente viviríamos mejor. Es horrible, esto se llama acratismo o anarquía. Pero, digamoslo así, las ventajas son muy pocas, por lo menos. Es que se diga, nada contra los políticos, es evidentemente que las cosas van por otro lado. Las realidades económicas que configuran el mundo que viene, no son las que movemos los economistas, que se diga. Y las realidades religiosas del mundo que viene, no son las que explican las religiones. O sea, que las creencias en el mundo cristiano, que están a punto de llegar después del año 92, que será la pobre oscita, lo que está a punto de llegar, incluso en el cristianismo, no va por las líneas por donde estamos viviendo nosotros ya. Es decir, que las nuevas realidades no están ni en manos de políticos, ni de economistas, ni de técnicos, ni de creyentes. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa un desafío de tal calibre, tan monstruoso desafío, que lo que hará será provocar una reacción, esa misma que está ya a las puestas, una reacción que nos llevará a un montón de cosas. Y digo que este mundo nuevo descubre al hombre holístico. Para aquellos que sepan el griego, quiero recordarles que holos significa todo. La palabra corre por todo el mundo, lo van a aprenderla por tanto. No sé si la academia la ha ingresado, o si la academia la va a ingresar. Holístico significa total. ¿Y qué es el hombre total? Y Jung, en el inconsciente, ya nos ha revelado una buena parte. El hombre total, es decir, que es el hombre que habíamos pintado antes, que somos nosotros, y que está construido por una parte visible que llamamos la consciencia, por una parte invisible e inaccesible hasta hoy. Le damos el inconsciente. Este inconsciente, por un lado, es colectivo. Aquí, la primera parte de lo holístico. El inconsciente colectivo es aquella realidad de cada persona por la cual cada persona se comunica con toda la humanidad. Definición de Jung. El inconsciente, magistrado. O sea que yo estoy conectado con todos ustedes. No se ven los hilos, como es decir, el inconsciente. Ni siquiera yo puedo pensar cómo. Inconsciente. Bueno, pues, yo estoy relacionado con todos ustedes, con todos los cinco mil millones de humanos. Más, con todos los miles de millones de humanos que han sido. Y con todos los miles de millones de humanos que están viniendo ya a través de la fecundación, o a través de las palabras y de los símbolos. Estoy relacionado. ¿Por dónde me relaciono? Por el inconsciente. Ya han visto una parte de eso. Todo lo humano que ha sido está dentro de mí, fermentando y levantando ecos dentro de mí. Yo no sé cómo estoy conectado con Adán y con David y con Matusalén. Casi, claro, Matusalén casi llegó hasta nosotros. Estamos conectados. Pero, yo no me entero. Ah, no, 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 claro que no te enteras. Es que no es enterarse. Es que estás conectado de verdad y las cosas de verdad no son de enterarse, son de no enterarse. Es la razón otra vez. Luego, el inconsciente, por un lado, es aquel lugar, aquella dimensión, aquella forma de ser, el ser del hombre, en las bodegas, por el cual el individuo está en relación con toda la humanidad. Primera etapa de lo homicidio, lo homicidio, aquí, el inconsciente colectivo es un lugar donde hay unas constantes y unas leyes generales que funcionan para todos. Y hay unas resonancias y unos símbolos que siempre tienen eco, de tal forma que ciertos símbolos y canciones de la humanidad que no tuvieran eco en un inconsciente humano, habría pensado que este inconsciente está trastocado o que no se trata de un humano. Fíjense si es serio. Ustedes saben por la filosofía que hay sistemas de pensamiento, sistemas de pensamiento, sistemas conjuntos de bloques, de forma de pensar, y la filosofía ha pasado por una serie de bloques que pueden ser contrapuestos. Pero más cercano a nosotros tenemos que el bloque de pensamiento medieval no coincide con el bloque de pensamiento de otros. Los medievales no nos entienden. Y nosotros nos hemos de esforzar para entender los medievales. Es más fácil porque venimos de ellos y ellos no vienen de nosotros. Es decir, hay bloques de pensamiento. Estos bloques de pensamiento tienen unas comunicaciones o no tienen unas comunicaciones. Pero sí lo que es cierto es que estos bloques de pensamiento, Platón pensó de una manera, hoy pensamos de otra manera. Cuando se traducen al inconsciente colectivo, ya no son bloques de pensamiento, son formas de ser. Y estas formas de ser son humanas. De tal forma que, si yo pienso totalmente diferente de ti, me dirás, tú eres de otro sistema filosófico. Lo que sucede hoy en día, no nos entendemos. O tú estás loco, loco. En cambio, en el inconsciente, como es mucho más humano que el consciente del inconsciente, en el inconsciente hay zonas y modos de repercusión, de respuestas del inconsciente, que si no se dan, no es por sistema. No hay sistemas en el inconsciente. Yo no puedo, como puede ser el pensamiento, no pienso como Platón y además estoy orgulloso de no pensar como Platón. No puedo decir. Y ser yo un buen pensador. En cambio, en el inconsciente, eso no se puede decir. Decir, por ejemplo, a mí ninguna música me conmueve y estoy orgulloso. Eso es terriblemente sospechoso. Esto no sucede nunca en mí. Una música particular puede no conmueve. La música. Un acorde bien puesto. Un temblor de sonoridades. Todo el universo es una sonoridad. Que no tenga respuesta en ti, hay que sospechar que algo muy serio es en ti. Tú puedes pensar fuera del método de Platón y ser tú un buen filósofo. Pero tú no, digo un ejemplo, pero tú no puedes estar dentro de ti sin que, por ejemplo, un acorde musical, sin que, por ejemplo, una profundidad humana, el sufrimiento, el nacimiento de un niño, la muerte de un anciano o de un joven. Si esto no tiene repercusiones en ti, hay que sospechar que no eres humano o estás completamente trasladado. No es cuestión de sistemas. El inconsciente no es más que una forma de ser. Es el colectivo. Por ejemplo, en la razón de no es superficial, hay sistemas que funcionan y ninguno es total. Pero en el inconsciente no es un sistema, es la forma de ser humano. Y por eso hay universales. El inconsciente universal significa normas, posturas generales que respondan, que responden siempre igual. Y un chino que no conoce la cultura occidental puede entrar en contacto con un anciano, incluso en simpatía, incluso puede enamorarse. Que un hombre diga, que jamás nada ni nadie me ha movido una hoja del árbol del amor. ¿Estás loco? Que no haya nada humano que te haya conmovido por dentro, vas muy mal. ¿Ven cómo somos holísticos en el primer aspecto? El inconsciente colectivo es algo que llevo dentro y que me relaciona con la colectividad humana. Porque todo lo humano se almacena en el inconsciente, el individuo. Es decir, ya más simple, y ahora sí que se entenderá bien, el individuo que es individuo. Se hace persona que es colectividad por el inconsciente. Por eso el individuo crece por el amor y no por la inteligencia. También por la inteligencia. Pero fundamentalmente por el amor. Un individuo que sepa amar, crece en persona, en colectividad. Un individuo que sepa pensar, puede no crecer en persona. En cambio, un individuo que ama y no piensa, puede crecer en personalidad. Por tanto, donde el hombre se hace colectivo es el inconsciente. Colectivo no en el sentido de distorsión, no tal vez que usamos la palabra persona que ustedes conocen de otros cursos. A ver, se entiende que cuando el individuo se inmerge en el colectivo, se disuelve en él, como en un nirvana. Hay que tener mucho cuidado, es todo lo contrario. La forma de que el individuo cobre rasgos personales, esto se logra solamente en la comunidad, al darse uno al otro, en el amor. Por tanto, el individuo apenas, el individuo es pura materia, pura posibilidad, decía santo Aristóteles. Pura posibilidad. Cuando esta pura posibilidad, nada más que posibilidad, se hace realidad un rasgo muy tuyo de la cara, un gesto de la mano, una palabra, una forma de vivir, un estilo de vida. Cuando un rasgo se hace muy tuyo, es que pasa de individuo a persona. Y eso lo debe siempre a la convivencia con los demás. Sin comunidad, el individuo no sale de individuo a persona. La comunidad, por tanto, es aquel lugar donde el individuo se concretiza inconfundiblemente, carnet de identidad, se identifica consigo mismo, y se hace en la dimensión del colectivo, en las profundidades del inconsciente. Por eso el inconsciente se trata en este mundo. El inconsciente colectivo, hemos dicho que no nace, por ejemplo, si aquí ponemos dos millones de años, digamos el hombre, el homo erectus, ponemos el primer hombre que conocemos, el homo erectus, ahora desde aquí, yo estoy aquí, y en mis bodegas está desde el homo erectus hasta mí, todo está almacenado en mí. Hemos dicho por debajo de esto, está el mismo animal, del cual provenimos ciertamente, pero es que este mundo animal, ahora no es cerrado, sino que está apoyado por el mundo vegetal, del cual provenimos ciertamente. Y en el fondo está el Big Bang, el universo, digamos, la materia. Todo esto ingresa en el hombre. Es alfa, recuerde la tela, alfa que deviene omega por allá arriba, y que ahora está pasando por la altura del consciente y del inconsciente humano. Bueno, pues ahora el holístico significa, no sólo que yo soy individuo, en la medida en que le vengo, de venir, en la medida en que me hago persona, gracias al colectivo, sino que además soy individuo holístico, en la medida en que tengo ingresado en mí todo lo anterior a lo humano, esto se llama el eco, la ecología, la casa. Otro holístico, el hombre que descubre el inconsciente y que tiene acceso a él y que lo puede de alguna forma empezar a manejar, que esto será largo, además de saber ser vano de todo el colectivo humano, se sabe solidario de toda la casa de la humanidad, que es la creación entera. Ahí viene la ecología, también se está poniendo de moda. Por eso defendemos la Amazonía y por eso decimos que en Basilea no pueden tirar los desperdicios en el río. Por eso. Otra vez, otro punto holístico, por dentro de la vida, por el inconsciente, debajo de nosotros está todo lo que antes de ser hombres hemos sido. Y por eso el hombre es el mismo de la verdura, una es el mismo de la cal, piedras, quiere decir la conviviencia de los animales, etc. Para mí. Bueno, por eso el inconsciente, el inconsciente, más allá de toda razón, nos hace sentirnos ecologistas. Pero ahora hay una ecología exterior, el segundo punto del bodístico ecológico, hay una ecología exterior y una interior. Vamos a explicarlo y con ello termino ya. Pongan ustedes ahora que va por detrás, en el sofondo de lo que diré, la lucha. El dragón y yo, el yo nuestro, esto es 1989, está debatiéndose en cosas que suceden, son horribles o muy hermosas, es igual un desafío monstruoso y el yo arrugadito ahí, que está a punto de decir, pues ahora ya basta. Eso, el mundo nuevo que viene. Pónganse debajo y sigamos. Ese yo pequeñito que está arrugadito, ha empezado a sospechar, quizás ya a abrir la puerta del inconsciente. Ese consciente se encuentra con una realidad. Yo soy yo, primero, gracias al todo que tengo alrededor, a lo humano, holístico, primero, humano. Segundo, no, no, es que para ser humano, como dice el Génesis, el hombre solamente puede tener vida en un paraíso. En una bola de billar no podemos vivir. Dios puso los animales, las plantas, los ríos, las montañas, los climas, la luz, el sol, las estrellas, y luego el hombre. ¿Y eso qué significa? Pues que el hombre ha de saber que sin todo esto por delante, él no puede llegar. Mira que Dios hubiese equivocado, y antes de crear la luz, o antes de crear los mares, o antes de crear el huerto del paraíso, hubiese creado al hombre, se le moriría, se le hubiese muerto. El hombre también dice la casa, el ambiente, el paraíso terrenal, por eso el hombre fue pegado en el paraíso. Y por eso es un castigo, esto también lo hemos explicado, pero lo digo rápidamente, también es un castigo que le echen a uno del paraíso, y el siglo XX ha sido echado del paraíso, porque nos hemos cargado del paraíso. Ha sido peor, nos hemos quedado adentro, pero no lo hemos cargado, es decir, hemos salido del paraíso. Cuando sigue el hombre para adentro, se da cuenta, no sólo de que sus rasgos personales se hacen en la colectividad, sino que además esta colectividad necesita el poico, la casa, ecología. Y que esta ecología, ahora decimos, en este punto estamos y no la hemos superado por todos los ecólogos o ecologistas. La ecología significa, primero, que el hombre necesita la casa. Segundo, por tanto, que la casa ha de ser razonablemente administrada por el hombre. Cuando el hombre era poco, eran siete los hombres, en principio de la humanidad, la gente eran dos. Cuando el hombre, eran pocos, y encima con pocos medios tenía un hacha, nada más. Pero no había peligro porque la casa era mucho mayor de lo que el hombre podía estropear o polucionar. Esa es la primera vez en la historia. Primero, que estamos muchos y segundo, que somos muy poderosos. Y con unos tractores te cargas una montaña en tres días. En tres días. Esa es la primera vez que se cargó. Tanto, el hombre y lo ha hecho. Y razonablemente, que sobre esta montaña y que la quiten, no es pensada más. ¿Qué haremos de hacer unos cultivos que tal y guay? Pues que arriegue todo esto. Sin pensar en los depósitos de sal, que suponen luego y quizás estéril la tierra. Claro. Entonces, ahora decimos, no, no, la ecología es indispensable, la casa la necesitamos para vivir. Entonces, hay que hacer una ecología racional, es decir, hay que administrar la tierra según la necesitemos. Necesitamos quitar una montaña, la quitamos, pero pensando en las consecuencias, decimos, ah, bueno, así todo sí nos comunica. O no, necesitamos la montaña, pero como las consecuencias serán que ya por aquí no lloverá y qué tal, entonces, no, no, no nos conviene quitar la montaña, hay que buscar otras obras. Bien, estamos en la ecología. La casa, el paraíso, es indispensable. Entonces, este paraíso, al ser administrado, no a capricho del hombre, como hasta hoy, que los caprichos del hombre no podían acabar con el paisaje, sino, teniendo en cuenta que el hombre hoy tiene fuerza para acabar con el paisaje, luego hay que hacer una administración racional de la ecológica. Consecuencia, fíjense, es un primer punto de la holística ecológica. El hombre necesita el paraíso en torno, todo el planeta, el planeta y las estrellas, también la luna, quiten la luna, verá, no quiten el sol, ¿sabes? Todo, todo el sistema, muy bien. Y este sistema debe ser administrado de forma racional. O sea, que ahora aquí está la ecología. Hemos de administrar la tierra sabiendo que es una parcelita pequeñita y que no sale durar. Es la primera etapa. Cuidado que no funciona. No basta. No basta. Segundo punto de la holística ecológica. No es que el hombre ha de aprender todavía esto, estamos muy atrasados. Administrar la tierra de una forma racional. Es que, segundo punto, la tierra ha de enseñar al hombre a componer su propio territorio por dentro a través del cual domina el territorio. Es decir, que si el territorio está en manos, el territorio es la tierra, si el territorio está en manos de un hombre que está descompuesto por dentro, un criminal, este hombre hará mala ecología. la ecología será buena cuando el territorio que administramos fuera esté administrado por un hombre que tiene en paz el territorio de dentro. Hay una ecología humana y esa no la hemos descansado. Más bien parece que desaforadamente estamos clamando por una ecología racional desde un hombre desmontado. y aquí no hay ninguna garantía. Y de eso los ecologistas no saben. El hombre que sea razonable con el territorio. El hombre ¿qué hombre? El bruto. Solamente es razonable con el territorio. Fíjense, si es holístico el tema. No se puede detendir ni de un rincón. Solamente puede ser razonable con la administración del territorio aquel hombre que en su interior tenga en paz en responsabilidad su propio territorio. El hombre que dentro ha devastado sus sentimientos. ¿Usted puede través ahora en él? Lincoln. El hombre que dentro ha perdido la dimensión simbólica de su vida. El hombre que dentro cree que esta vida es lo único que tenemos y que no hay más allá de ninguno. ¿Qué garantías tiene de administrar con visión de futuro el territorio del futuro? Muy bueno. El hombre del futuro por tanto es un hombre holístico. Es la primera vez en la humanidad que hablamos de nuestro espíritu. La primera vez en la humanidad. El hombre primero no podía hablar de todo porque ni lo conoce. Hasta cierto. El mundo estaba dividido en mil partes. En 1492 se descubrió media parte del mundo pero no se conocía. Esto lo que celebramos menos mal. También es sin traducidad. Cuando descubrimos la unicidad del planeta nos viene el cuarto centenario del descubrimiento y nos salta el otro. El hombre holístico por primera vez sabe que forma parte de un todo. Primero todo humano. Yo soy hermano de toda la humanidad y toda la humanidad tiene resonancias y presencias dentro de mí. Dentro de mí cantan y sufren todos mis abuelos y dentro de mí esperan todos mis nietos. Holístico humano. Segundo, abre más el hombre la vista y dice bueno pero este holístico humano no empieza con el hombre empieza mucho más abajo y empieza pues en la piedra en el vegetal y en el animal. Y eso está dentro de mí también. Entonces esto resulta que es un enemigo y nace de la ecología que lo entiende del reino vegetal mineral y animal. Ahí está. Es que ahora resulta que este territorio además lo necesitó para vivir. No solamente para vivir comiendo betas la tierra con las betas para vivir. No, no. Para vivir además con serenidad humana. El hombre que no tiene ningún paisaje por delante ningún atardecer, ningún sol que no ama ninguna tierra una patria es un hombre desarraigado sus sentimientos son terriblemente sospechosos. El hombre que es hombre de verdad lleva una patria dentro. El hombre en paz consigo y responsable consigo es decir el hombre logrado de alguna manera es el responsable del territorio. Por lo tanto no basta poner el territorio en manos del hombre y decir respétalo y cúntalo porque tú vives de él sino que primero habrá que educar al hombre para que teniendo en paz el territorio interior sus sentimientos sus ambiciones sus responsabilidades sus emociones cuando tenga compuesto este paraíso luego desde el interior se vierta afuera y ordene el territorio este. Con ello hemos terminado pues la holística. Repito que Capra explica muy bien y que hemos de tener en cuenta porque como ven son los caminos de nuestro futuro. A partir de lo que hemos dicho hoy queridos amigos tenemos ya creo que todo el material en las manos para que sigamos en navidad haremos una exposición ecológica de la navidad en la cuarta elección y después ya seguiremos por este camino a fin de que el año 2000 o el año 92 no nos pidesen haber descubierto América que sería una vergüenza. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo día.